¿Cómo se va a grabar la sesión? Vale, pues vamos a dar comienzo a la webinar, después de estos cuatro minutos. Y de todas formas, como se va a grabar toda la sesión, estará disponible en nuestro canal y no habrá problema de que lo puedan ver las personas que se incorporen más tarde. Vale, pues nada, sin más, sería buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva webinar de Antonio López Carrido. Primero de todo, agradeceros, dar las gracias a todos los asistentes por vuestro interés y por esa asistencia. Para quien no me conozcáis, soy María Carmen Tomillo, la gerente de la empresa de ARC. Este es nuestro segundo webinar. Bueno, pues la verdad es que no estamos muy duchos en este sistema de comunicación. De antemano os pido disculpas por si puede haber algún problema técnico, algo que no hemos contemplado y que pueda surgir durante la sesión. Estamos poco a poco aprendiendo. El tema de la pandemia nos está dando este empujón a aprender estos nuevos sistemas de comunicación online y nosotros como empresa innovadora tenemos que estar en este sentido también al día. Espero también que la comunicación sea la correcta, dado que tenemos que estar llevando a cabo la webinar con las mascarillas para cumplir las medidas de seguridad y, bueno, quizás la comunicación no va a ser lo más correcta, pero debe de ser así y todo el mundo lo entendemos. El objetivo de este webinar no es otro que presentarles la nueva gama de ALG, Lighted Shade, la cual presentamos una serie de productos para la disinfección con la luz ultravioleta para que se cumplan a cabo todo el tema de la seguridad que ahora mismo se requiere. Durante estos meses de pandemia, la empresa lo que ha estado es invirtiendo en una serie de recursos, primero para entender de qué se trataba este nuevo sistema, no es nuevo, pero este sistema de iluminación aplicado a estos usos. El propósito es bien claro, es minimizar la carga vírica y, sobre todo, hacer más seguras las estancias de convivencia. Por nuestra parte, hasta que no hemos estado seguros de poder presentar un producto que cumpliera con esas especificaciones técnicas que están sobre todo basadas en estudios científicamente probados y basados sobre todo en la seguridad. Hasta este momento, no hemos querido presentar dicha gama de productos y, esta tarde, mis compañeros Alberto Navarro, como responsable de calidad, Jorge La Huerta, como director comercial y Beatriz Polo, como responsable de productos, harán la presentación de dicha gama. A cargo del chat está mi compañera Raquel, que es responsable del departamento de marketing y de comunicación. Entonces, podrá atender cualquier duda que pueda surgir durante la sesión y que intentaremos resolver. Y, en cualquier momento, más adelante, podemos enviarles cualquier tipo de información al respecto. Sin más dilación, voy a dar paso a mis compañeros para que os puedan transmitir la información. Y os agradezco nuevamente vuestra asistencia. Gracias. Alberto, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Mari Carmen. Bueno, soy Alberto Navarro, del departamento técnico de López Garrido. Y, bueno, voy a hacer una pequeña presentación a la tecnología de luz ultravioleta y UVC en particular. Y, bueno, voy a empezar compartiendo una presentación con vosotros. Si supongo que me oís bien, si tenéis algún problema con el audio o alguna pregunta que hacer, pues la podéis ir dejando en el chat. Ya creo que será más rápido para todos. Supongo que podéis ver la presentación, ¿no? De acuerdo. Pues, a ver, para empezar, pues vamos a definir un poco qué es la luz ultravioleta. Es esa parte del espectro electromagnético, de la radiación electromagnética que se queda fuera del espectro de la luz visible. Es una frecuencia inmediatamente superior a la luz visible y, por tanto, no es visible al ojo humano. Se encuentra comprendida entre los 100 y 400 nanómetros de onda electromagnética. Y, vamos, básicamente es una longitud de onda que no podemos ver. Este tipo de radiación se forma de forma natural en el Sol. Nos llega radiación ultravioleta desde el Sol. Y, prácticamente, se divide en tres grandes grupos de luz ultravioleta. Los rayos ultravioleta de tipo A, B y C. Cada uno comprende un rango de longitudes de onda distinta. Y la característica principal es que la capa de ozono impide o deja pasar los rayos ultravioleta, más o menos, dependiendo del tipo que es. Los de tipo ultravioleta A pasan prácticamente a través de la capa de ozono y nos llegan a nosotros. Los del tipo B, solo el 5% logra pasar a través de esta capa de ozono. Y la luz ultravioleta de tipo C, que es la que más interesa, queda bloqueada completamente por la capa de ozono que nos protege. Entonces, es un tipo de radiación que, de forma natural, no la tenemos entre nosotros. Este tipo de luz ultravioleta interacciona con la materia orgánica de una forma bastante distinta a la luz, al espectro visible tal y como lo conocemos. Esto hace que tenga unas aplicaciones industriales muy características, sobre todo reaccionando o combinándose con la materia orgánica. Y, por ejemplo, los ultravioleta de tipo A o de tipo B tienen aplicaciones industriales para, por ejemplo, el curado de tintas, plásticos o esmaltes. Aquí tenemos unos ejemplos, curtido cosmético, dermatología, odontología. Pero lo que nos interesa aquí, que es las aplicaciones con las que se utiliza la ultravioleta del tipo C, es básicamente la tarea de desinfección. Desinfección del aire, del agua o de las superficies. Interacciona de forma distinta con los materiales, como hemos dicho, interacciona con la materia orgánica. Y también con los materiales de forma muy distinta a como lo hace la luz visible. Aquí tenéis una tabla, por ejemplo, donde podéis ver como materiales que se utilizan frecuentemente para el reflejo de la luz en el espectro visible, con la luz ultravioleta su índice de reflectancia es muchísimo más bajo. O sea, que utilizar estos materiales como el cromo o el aluminio, que normalmente son muy buenos para reflejar la luz visible, pues no sería el más idóneo para la luz ultravioleta. Y también destacar que la luz ultravioleta deteriora los materiales, sobre todo algunos tipos de plásticos y los textiles. Se pueden ver más afectados. Hay que tener todo esto muy en cuenta a la hora de dimensionar o de tener en cuenta dónde vamos a utilizar este tipo de luz. Ventajas. Pues a ver, en ALG hemos apostado por este tipo de tecnología, por la luz ultravioleta de tipo C para un ámbito profesional, frente a otras tecnologías que ahora también existen, como puede ser el ozono o los filtros purificadores de aire. Y esto es debido, pues porque ya hay muchos estudios científicos, ya había muchos estudios científicos que respaldaban el uso del ultravioleta C como medio de desinfección. Pero ahora digamos que ya hay estudios más recientes y sobre todo está avalado, entre otras cosas, pues por el Ministerio de Sanidad, como veremos más adelante, y se ha utilizado desde hace muchos años en desinfección del agua y del aire en sistemas de ventilación y en sistemas sanitarios. Es un sistema que no usa químicos, bueno, no tenemos aquí agentes corrosivos o tóxicos o contaminantes. Y si se dimensiona bien la instalación, puede ser un sistema muy rápido de desinfección. Y hay estudios últimamente muy recientes que dan evidencia sobre la desactivación del SARS-CoV-2 con la radiación ultravioleta de tipo C. Como ya hay una nota de sanidad del 20 de noviembre donde ya declara sanidad que hay evidencia de este tipo de inactivación del virus. A ver, el efecto germicida de la luz ultravioleta de tipo C está muy ligado a la longitud de onda. Tenemos aquí, podéis ver en la presentación, un tríptico y un gráfico sacado de un estudio científico, donde vemos que el pico donde más incide la radiación ultravioleta sobre algunos tipos de virus y bacterias está en los 264 nanómetros de longitud de onda. Nuestras lámparas de luz ultravioleta, las que tenemos ahora mismo en catálogo y que más tarde os presentarán mis compañeros, son lámparas de UVC de descarga, donde tienen su pico máximo en los 254 nanómetros, que es muy cercano a los 264, donde se encuentra la máxima eficacia. Entonces, son productos altamente eficaces para la inactivación de muchos virus y bacterias. ¿Por qué decimos que la luz ultravioleta de tipo C es germicida? Bueno, lo que hace la luz ultravioleta de tipo C es, básicamente, dañar las cadenas de ADN y de ARN que hay en las células. Lo que hace es que inactiva o evita esa capacidad reproductiva de los microorganismos y por eso es dañina. Entonces, no es una tecnología nueva, como hemos dicho antes. Ya se utiliza desde hace muchos años en el sector de saneamiento y en desinfección de aguas, sobre todo. Puedes ver aquí algunos extractos sacados de científicos, donde ya se hablan de las enfermedades y microbios encontrados en el agua, algunos patógenos y dosis de radiación para inactivar estos virus. Hay estudios ya más recientes, como este, por ejemplo, que tenemos aquí también, de la Universidad de Texas con la Universidad de Seúl de 2007, donde ya habla en concreto de dosis de radiación para la inactivación de algunos virus, entre ellos el coronavirus, algunos coronavirus anteriores a este que nos afecta. Estamos hablando de un estudio del 2007. ¿Cuál es la relación entre la radiación UVC y el ozono? Bueno, la luz ultravioleta de tipo C, con longitudes menores de onda, menores de 240 nanómetros, producen ozono. Como nuestra tecnología ahora mismo, lo que utilizamos son lámparas de descarga de 254 nanómetros, no se genera ozono. De todas formas, es bastante recomendable que después de utilizar cualquier tipo de lámpara UVC, se ventile la estancia donde ha estado usada. Siempre es posible que se generen pequeñas cantidades de ozono, entonces siempre es recomendable ventilar. El ozono también se puede utilizar como complemento a esta técnica de desinfección, porque básicamente el efecto germicida se consigue mediante la radiación directa. Todo objeto o superficie que queramos descontaminar tiene que recibir radiación directa. Hay que tener mucho cuidado con las zonas donde no llega esta radiación o las sombras o zonas donde no puede llegar y un buen complemento podría ser utilizar otros desinfectantes como el ozono. Para acabar, digamos, ¿qué sería lo más importante? Bueno, lo más importante al manejar este tipo de tecnología es sobre todo las precauciones que debemos de tener y las medidas de seguridad. A nivel de normativa, cualquier equipo debe seguir las mismas directivas europeas que debe cumplir cualquier otro sistema de iluminación, seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, limitación de sustancias peligrosas o el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos. Además, de reciente aparición hay una especificación UNE, en junio del 2020, donde se establecen los requisitos de seguridad para estos tipos de actos de luz ultravioleta de tipo C. Todos estos aparatos tienen que llevar etiquetas y advertencias donde se refleje bien las medidas de precaución que hay que tener al manejar este tipo de luz y, como ya hemos dicho antes, no puede haber seres vivos en la zona de radiación directa. Como he comentado antes, este tipo de radiación afecta a las células o digamos que a la forma de reproducción de estas células y no puede haber seres vivos en la zona de radiación. Además, esta especificación UNE68 establece algunas medidas de seguridad específicas para las lámparas de radiación ultravioleta de tipo C. Es recomendable leerse siempre detenidamente el manual de instalación, seguir todas las advertencias y todas las medidas de seguridad que se establecen en el manual de instalación. Cómo instalar adecuadamente la luminaria y además advertir o señalizar la zona siempre o la habitación o la sala donde se esté utilizando este tipo de luz desinfectante. Establece también que los equipos no deben funcionar si hay personas en la zona de radiación, como hemos dicho antes. Entonces, deben incorporar además por seguridad mecanismos de detección de presencia para desconectar los equipos y estos equipos, este tipo de sensor de presencia, debe ser un sensor de seguridad funcional para proteger a las personas. Se establece también que para los equipos, los aparatos de desinfección del tipo portátil deben cumplir además temporizadores de conexión y desconexión para que el usuario no tenga que entrar en la zona de radiación para conectarlo o desconectarlo, para manipularlo. Y el detector de presencia debe de estar incorporado y en este tipo de aparatos. Bueno, pues yo creo que como introducción a la tecnología mi parte terminaría aquí y doy paso a mis compañeros. Voy a dejar de compartir la presentación un momento. Y bueno, pues doy paso a mis compañeros Jorge La Huerta y Beatriz Polo, que os harán la presentación del IT-Safe de nuestros equipos. Pues muchas gracias Alberto por esta presentación y esta detallada explicación técnica. Y ahora conjuntamente con Bea vamos a explicar un poco lo que... ¿Se me ha ido la conexión? ¿Me oís bien? Sí, 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 se te oye bien, Jorge. Pues junto con Bea vamos a explicar los productos que de luz ultravioleta que desde ALC hemos decidido lanzar al mercado. Obviamente, como ha dicho Alberto, es una tecnología que no desde ahora se está implementando en el mercado, sino que ya lleva bastantes años comercializándose. Lo que pasa es que se utilizaba para la desinfección de aguas y otro tipo de gérmenes. Después de que estallase la pandemia, pues desde nuestra posición recibimos muchas consultas por parte de clientes y claro, ahí empezamos la búsqueda del producto idóneo y eso nos ha llevado pues a lanzar la gama Lighted Safe que os presentamos en el día de hoy. Desde marzo, obviamente han pasado muchos meses desde entonces, pero queríamos que la información sobre la luz ultravioleta fuera lo más correcta posible y no hubiera contradicciones como hubo en un primer momento después del estallido de la pandemia. Ahora mismo, pues sí que hay unos informes y unos análisis que respaldan bien lo beneficioso que es la luz ultravioleta y que no es nociva para el ser humano si se realiza en buen uso, con lo cual desde entonces hemos decidido incorporar este tipo de productos. La gama Lighted Safe sobre todo se centra en dar soluciones a nivel profesional. Obviamente hay mucho tipo de producto en el mercado, pero queremos crear una solución tanto al cliente final pero sobre todo al cliente profesional en instalaciones tipo colegios, bibliotecas, instalaciones públicas, comedores, etc. Sobre todo pues asegurando el tema de la desinfección. El primer tipo de producto que tenemos es un kit, es una solución conjunta que es el tubo ultravioleta, la regleta y el sensor. Nosotros damos esta solución conjunta debido a que siempre tenemos que tener en cuenta que el sensor debe ir incorporado para dar seguridad al usuario final. Este sensor lo que hace con su función auto-stop es cuando detecta una presencia en la sala pues desconecta la función germicida lo que da una seguridad total en el buen uso de este kit. Obviamente hay muchas regletas en el mercado pero nosotros la que ofrecemos en Lighted Safe la recomendamos debido a que se trata de una regleta realizada con material carnífugo y un balasto que da una seguridad en su uso. Los tubos que tenemos son de 18 y 36 vatios en 60 y 120 centímetros y que se tienen que reemplazar cada 10.000 horas de vida para que la función germicida sea totalmente eficaz. Dependiendo de la instalación pues se podrán elegir una área de desinfección u otra pero a grosso modo para que tengáis una idea un poco general en un espacio de 20 metros cuadrados en 30 minutos se podría realizar la desinfección con el tubo de 18 vatios. Si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno comentar primero de todo que previo a la elección de todos estos productos se ha hecho un análisis exhaustivo de calidad contrarrestando los informes microbiológicos también analizando bien el espectro de onda necesario de los 254 nanómetros para asegurar la desinfección por ultravioleta. Luego aparte de todo también se han tenido en cuenta todos los aspectos que ha comentado Alberto respecto de normativas sobre todo el tema de la seguridad aparte de las normativas aplicables a producto de iluminación y sobre todo el tema de certificado CE obviamente para garantizar todo el cumplimiento de normativas. Aparte bueno con el tema de los tubos incidir sobre todo en los materiales ¿vale? El material de la regleta es importante para esa durabilidad porque los materiales el ultravioleta degrada los materiales como ha comentado Alberto entonces la regleta cuenta con el material inni-fugo y que permite esa durabilidad luego aparte el driver OSRAM con todas las certificaciones necesarias. Ahora si os parece vamos a ver el vídeo donde explicamos un poco la instalación y los componentes de este kit. El kit de tubos UVC de Lighted Safe es una solución completa con función germicida de luz ultravioleta para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Aunque desde ALG servimos los componentes por separado para que esta solución sea completa el kit debe componerse de los siguientes elementos una regleta para tubos T8 UVC un tubo germicida y un sensor específico para lámparas UVC Los tubos están disponibles en 18 vatios y 60 centímetros o bien en 36 vatios y 120 centímetros y también disponemos de dos modelos de regleta adaptadas a las medidas y potencia de dichos tubos UVC Las regletas están fabricadas con un material ignífugo y resistente a los rayos ultravioleta evitando así su deterioro por lo que es recomendable adquirir la solución completa También vienen preparadas con un balasto de la marca OSRAM adecuado a la potencia de los tubos La radiación UVC puede causar daños en los seres vivos por lo que es importante que las lámparas UVC incluyan ciertos protocolos de seguridad Para que el kit de tubos UVC de LightedSafe sea totalmente seguro debe instalarse también el sensor UVC con autostop de seguridad y reinicio de la función germicida El producto es un sensor de microondas con una función específica para su uso con lámparas germicidas Los productos con luz UVC son eficaces para reducir la carga vírica y ayudar en la lucha contra el COVID-19 pero en ningún caso deben utilizarse como sustitutos de las medidas higiénicas y de distanciamiento social recomendadas por los organismos sanitarios oficiales Bueno pues ya hemos visto este vídeo que tenemos colgado en nuestro canal de YouTube con lo cual si tenéis alguna alguna duda adicional siempre podéis volver a verlo allí Sí, Jorge una cosita que se me ha pasado Incindir también en el material de los tubos es cristal de cuarzo para una buena transmisión de la luz ultravioleta que esto también es muy importante Vale, ya está Correcto Al igual que la PLL que tiene el panel Exacto que vamos a presentar En la siguiente solución a nivel profesional es el panel LED UVC Este panel tiene una doble función ya que puede ser utilizado como un panel LED normal de los que estamos acostumbrados a ver en el mercado con 38 vatios y 3200 lúmenes adicionalmente está realizada el material que tiene este panel es PMMA con lo cual el amarillo con luz intensivo pues no lo vamos a tener tiene 30.000 horas de vida la función del panel LED normal y luego también se compone con la PLL que hemos comentado antes que a las 10.000 horas pues se tiene que reemplazar Al igual que hemos comentado con los tubos es una solución que además de efectiva frente al COVID es totalmente segura si se realiza un buen uso ya que lleva un sensor de presencia con función auto-stop que como hemos visto antes pues asegura el apagar la función germicida cuando haya detectado alguien en la estancia posteriormente veremos en el vídeo la manera de instalar este panel pero básicamente lo que la forma de instalarlo es que tanto la función del panel LED normal como la función germicida tienen que ir instalados a dos puntos de luz distintos y así de esa manera funcionan por separado la función germicida solamente puede ir a través del control remoto de un mando a distancia y ahí en ese mando a distancia pues puedes activar el tiempo de detección el tiempo de retardo o el área de detección que se pueda desinfectar básicamente es sobre todo incidir en la seguridad que nos da este tipo de artículo para el ser humano y sobre todo la seguridad también de que es eficaz frente al coronavirus si os parece o si Bea tiene algo que añadir vemos el si nada comentar únicamente eso la versatilidad del producto que con uno tienes pues eso iluminación LED y función germicida conexión separada que es muy importante como va ahora a verse en el vídeo y el control remoto también que te da esa seguridad de activar la función germicida pues a la distancia conveniente perfecto pues vamos a ver el vídeo que es bastante explicativo cómo instalar el panel LED UVC consulte detenidamente las instrucciones de instalación que vienen en el contenido de la caja antes de proceder a la instalación por su seguridad debe asegurarse de que la iluminación LED y la función germicida funcionen por separado para ello es necesario que la alimentación de cada una de las fuentes de luz provenga de un punto de luz distinto el panel ya viene preparado con dos conexiones independientes para que se puedan alimentar por separado fácilmente la instalación debe llevarse a cabo por un profesional cualificado cómo utilizar la función de desinfección del panel UVC de forma segura antes de comenzar cierre todas las ventanas y puertas de la estancia a desinfectar asegúrese de que la fuente de alimentación de la lámpara de descarga UVC esté conectada si es así el indicador verde se encenderá en el mando a distancia seleccione el tiempo de retardo cuanto más tiempo de retardo seleccione el sistema esperará más tiempo para comenzar la desinfección una vez el sensor haya dejado de detectar movimiento seleccione el tiempo de desinfección según el área a desinfectar seleccione el área de detección del sensor de movimiento cuanta mayor sea el área de detección del sensor mayor seguridad proporcionará a cualquier persona o animal que se aproxime presione el botón ON en el mando a distancia una vez terminado el proceso de desinfección la estancia debe ventilarse durante al menos 30 minutos para garantizar el correcto funcionamiento de la lámpara UVC la fuente de luz debe sustituirse cada 10.000 horas bueno pues esperemos que haya quedado más claro la instalación del panel que como podéis comprobar pues la PLL si se hace un pedido inicial va incorporada y suministraremos el panel junto con la PLL pero luego si se quiere utilizar para repuestos igual que los tubos de UVC pueden pedirse aparte sin necesidad de pedir el producto completo y por último vamos a por la tercera solución que es la lámpara UVC que quizás es la solución más rápida para comenzar a utilizar ya que no requiere ninguna instalación como las anteriores es una lámpara UVC que al igual que el panel lleva la PLL de 36 vatios y que también se debe sustituir cada 10.000 horas es una es una lámpara UVC que hemos buscado también que no sea que nos dé toda la seguridad toda la seguridad posible para que no sea ni peligrosa para el ser humano y sea efectiva frente frente a la desinfección por ese motivo los materiales que está hecho esta lámpara pues son bastante resistentes a la luz ultravioleta por ese motivo es material de el housing de la lámpara es de metal y igual que la base también la pantalla táctil es de PMMA con lo cual con la luz ultravioleta pues no sufriría esta lámpara como en el caso de fuera de plástico que sufriría cierto amarillamiento aparte de esto pues tiene un mando para para goldroll remoto donde se puede se puede realizar o se puede determinar el el tiempo de 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 esterilización y el tiempo de de retardo más o menos para que os hagáis una idea el área de desinfección de esta lámpara si la dejas en una estancia de unos 20 metros cuadrados pues en 30 minutos estaría estaría desinfectada en la siguiente transparencia vemos algunas características diferenciales de este producto respecto a otros que hay ahí en el mercado como hemos comentado se trata de un material una es la estructura se compone de un material que es el metal y no es el plástico con lo cual lo hace más más robusta y resistente para que dure la vida útil que hemos comentado aparte pues tiene un sensor de un rango de 3 y 5 metros no a lo mejor tan corto como pueden ser otras opciones que serían de 2 o 3 metros y aparte pues también pues diferentes modos de temporización que la hacen más adaptable a nuestras necesidades si quieres añadir un poco la verdad es que el resumen que has hecho está bastante completo es simplemente pues eso una calidad en los materiales para garantizar pues eso la calidad del producto y su durabilidad y sobre todo pues el tema del sensor y el tema del control remoto que es también importante los tres productos las tres soluciones que hemos comentado tienen el sensor para evitar pues que sea un producto nocivo para la salud del usuario final y nada más pues la presentación del producto ya está ya está realizada con lo cual muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta por parte de Raquel pues sin problemas la he intentado responder Tienes que activarte el micro Raquel por favor hola buenas tardes creo que había alguna pregunta por el chat ¿me escucháis bien todo? sí, sí, sí se te escucha bien vale un momentito que las lea bien a ver a ver la primera pregunta vale Isabel nos pregunta si nuestros tubos UVC son compatibles con otras regletas creo que esto nos lo puede responder o bien Bea o bien Alberto sí yo mismo respondo a ver Isabel nuestros tubos son son tubos T8 vale tienen el formato estándar según la potencia la longitud está normalizada y el casquillo es el G13 estándar para un T8 se puede utilizar en otras regletas se podría utilizar en principio no está testeado la compatibilidad pero por supuesto es algo que no recomendamos solo recomendamos nuestras regletas porque los equipos que incorpora ya están testeados y además también por un tema de la degradación de los materiales como hemos dicho pues las regletas las nuestras están compuestas de materiales o que son ignífugos o que están testeados ya que tienen una cierta resistencia contra la luz ultravioleta si lo utilizas por ejemplo en unas regletas que son de un plástico convencional pues acabaría degradándose al poco tiempo entonces nosotros solo en principio solo recomendamos que se utilicen con nuestras regletas y con los equipos que incorpora ¿hay alguna pregunta más Raquel? Sí vale Juan Francisco nos pregunta si para este sistema UVCD del kit que si es necesario un sensor para cada regleta UVC no sé si he entendido bien la pregunta si es necesario un sensor para cada regleta o para cada tubo vale vale no es necesario un sensor por cada regleta tenéis las características bueno Raquel si lo veis ha ido poniendo las fichas técnicas de las lámparas aquí en el chat podéis descargar las fichas técnicas creo recordar que el sensor tiene una capacidad máxima de 500 vatios y se utiliza con lámparas UVC podrías utilizar tantos tubos de tanta potencia como potencia admita el sensor pero hay que tener algo muy en cuenta y es que la función del sensor es una función de seguridad no lo olvidemos tiene que detectar la presencia de personas entonces el sensor tiene que abarcar todo el todo el área de la instalación entonces deberemos de poner tantos sensores por lo menos aparte de estar limitados por la potencia tantos sensores como metros cuadrados tenga el área que queremos que queremos proteger no podemos colocar a ver no lo sé de memoria creo que el alcance máximo del sensor UVC es un radio de unos 8 metros eso supone bueno pues que igual en 16 metros cuadrados nos puede detectar el sensor si colocamos tantos tubos que superamos esos 16 metros cuadrados estamos dejando de lado la seguridad de las personas estamos dejando de protegerlos entonces en ese caso pues deberíamos de utilizar más sensores siempre hay que tener en cuenta no solo la potencia máxima que nos limita el sensor sino todo el área de detección que es capaz de abarcar yo os recomiendo que busquéis en la ficha técnica leáis la ficha técnica y veáis los datos no sé si puedo compartir aquí pero bueno lo mejor es que los descarguéis y veáis las fichas técnicas y eso resolverá muchas de vuestras dudas también si no si no de todas maneras nos podéis nos podéis preguntar las preguntas también por email y os los contestaremos cosas os enviando os enviando uy os enviaremos por email las fichas técnicas que por si acaso he leído por ahí que a alguno no le aparecían bien los enlaces pues os las enviaremos por email también creo que habían más preguntas vale Nati nos pregunta cuántos paneles necesitaría para una habitación de 40 metros cuadrados para 40 metros cuadrados creo que eso lo hemos dicho en el vídeo no si a ver en la presentación aparece y en no sé si puedo compartir una ficha técnica a ver lo voy a intentar la del panel Nati nos pregunta por 40 40 metros cuadrados a ver si puedo compartir un momentito ficha técnica vale no sé si estáis viendo la ficha del panel sí no sé si la veis sí se ve ah vale aparece en la presentación pero en las fichas técnicas yo creo que está más detallado entonces tenéis aquí efectivamente tenéis aquí una orientación del área y tiempo de desinfección en el caso del panel con la lámpara de desinfección aquí tenéis una orientación Nati nos pregunta por 40 metros cuadrados vale tenéis aquí que la máxima área de desinfección puede ser unos 20 metros cuadrados en un periodo de de 3 horas bien podría utilizar dos paneles para abarcar esos cuantos metros cuadrados pero hay que tener algo muy en cuenta y es la forma que tiene la sala que va a desinfectar y los objetos que tenga y las sombras que se puedan producir además si es un si el área es un cuadrado o una sala rectangular y es bastante diáfano pues podría utilizar un par de paneles si es una sala con una forma no rectangular con muchos objetos que puedan producir sombras tendrá que colocar más paneles el objetivo es cubrir el máximo área posible de radiación directa que es donde se va a producir ese efecto de desinfección si si es una morfología extraña pues tendrá que utilizar más paneles o incluso utilizar además del panel algún tipo de dispositivo como los que tenemos portátil para abarcar toda la zona lo mejor es que echéis un vistazo también a las fichas técnicas y si aún así pues tenéis alguna duda ponéis en contacto con nosotros como ha dicho Raquel si eso sería a nivel individual pues realizar de cada de cada instalación de manera detallada y así pues saber la mejor solución para cada una de las mismas entonces para eso el departamento técnico está a vuestra entera disposición para cualquier tipo de duda y estudio que requiráis vale tenemos una parte de preguntas aquí más ¿lo lees tú Raquel o lo comento yo? si lo quieres leer tú al final vas a contestar tú la pregunta con lo cual vale Miguel Centeno nos comenta por el chat si se pueden utilizar estas lámparas si para utilizar estas lámparas en funcionamiento siempre deben estar los espacios sin personas o mascotas ¿cierto? claro correcto por supuesto que sí ya os he comentado en la presentación como la luz ultravioleta daña los tejidos vivos entonces siempre tienen que estar no debe haber seres vivos en la zona de radiación directa por eso hacemos hincapié en todos los sistemas de seguridad bueno si tenemos tiempo sigo respondiendo alguna cosa más nos quedan 15 minutos sí Fernando Carrera nos dice no sé si os he entendido bien pero si no usan ozono porque hay que ventilar bien siempre se genera algo de ozono bien es verdad que hemos dicho que a partir de los 240 nanómetros no se generaría por encima nuestras lámparas están por los 254 pero bien es verdad que hay ciertos picos en el espectro que que se salen de esta longitud de onda no todo no todo el espectro está concentrado en estos 254 nanómetros de hecho si encendemos una luz UVC vamos a poder ver una luz morada débil resplandeciente porque podemos ver algo de luz si hemos dicho que la luz ultravioleta queda fuera del espectro de la luz visible bueno porque hay ciertos picos que se escapan que están fuera de los 254 nanómetros no todo está ahí centrado entonces hay cierta una cantidad muy pequeña de radiación que puede estar en el espectro de la luz visible por eso la vemos y otra que puede estar por debajo de los 240 nanómetros por eso se producen pequeñas cantidades de ozono pero vamos son cantidades muy pequeñas y bueno debería de estar hasta que se alcancen las concentraciones ya para producir unas cantidades tóxicas debería de estar muchísimo muchísimo tiempo de todas formas por eso siempre se recomienda que se ventilen las salas o los habitáculos después de utilizar la luz ultravioleta si creo que había alguna pregunta más de Javier Requena nos pregunta ¿cómo afecta la radiación a los materiales de nuestros equipos en la zona de radiación? ¿cómo afectan? ¿perdona? ¿cómo afectan? ¿cómo afecta la radiación a los materiales de nuestros equipos en la zona de radiación? bueno de nuestros equipos supongo que se refieren a las propias luminarias entiendo no televisión PC perdón que no he leído televisión PC perdona no sé si había alguna ah vale sí sí correcto si es que no lo veía bueno pues a ver es lo que hemos dicho no no hay un no hay un todo o nada es decir la luz ultravioleta de tipo CEA va degradando los materiales en mayor o menor medida lo que sabemos es que ciertos tipos de plásticos como el PVC se ven más afectados otros como el policarbonato o el PMMA se ven menos afectados y pues textiles y demás también se ven muy afectados lo mejor que se podría hacer sería proteger estos equipos pero vamos ¿qué podría ocurrirle a un PC? bueno pues que empiece a amarillear el plástico a largo plazo no es que le vaya a afectar para un funcionamiento o para un mal funcionamiento simplemente pues va a degradar los materiales de una forma más más agresiva es como si cualquier tipo de plástico al fin y al cabo que dejemos expuesto al sol va a acabar degradándose lo que pasa que el efecto con la luz ultravioleta de tipo CEA es más acelerado si lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos algún material que puede ser más sensible durante el área en la zona de desinfección pues sería protegerlo yo creo que es lo mejor que podemos hacer vale y referente también a esto que creo que me ha saltado de la primera pregunta de Javier nos preguntaba si el sensor de presencia también lleva materiales que soporten esta radiación UVC yo imagino que sí hombre por supuesto claro que sí está todo testeado regletas y sensores todo para que soporten este tipo de luz ultravioleta que es para lo que está destinado claro obviamente sí bueno pues creo que que ya no ya no quedan más preguntas de todas maneras si si tenéis alguna pregunta más siempre nos la podéis hacer por email y os la intentaremos responder y bueno muchas gracias a todos paso paso la palabra a Mari Carmen para que se despida de todos vosotros y muchas gracias por asistir vale pues pues nada simplemente agradeceros vuestra asistencia y el interés gracias también por las consultas porque de esta manera pues es algo que nos nos hace aprender a todos de dudas que nos van surgiendo es un producto que pese a los años que tiene en el mercado es en estos momentos cuando más está instalando y dudas pues nos surgen muchísimas nuestro departamento técnico y todo nuestro equipo pues está a la disposición de cualquier cosa que que os pueda surgir cualquier proyecto que pueda salir que nosotros podamos soportaros y apoyaros estaríamos encantados para ello simplemente me queda deciros que dada la situación pues que os sigáis cuidando mucho y que intentaremos vernos por este medio o por cualquier otro medio para para seguir en contacto muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y apoyar a Antonio López Garrido un saludo para todos gracias 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 a gracias a